...tristezas, rabias, melancolías, yo por el medio de la niña, la reina de reinas, la patrona, la comadre, la que recibe más de 2.800 nombres, ella le colabora a usted espiritualmente, mis altares en el sur de Colombia, en América, Sebastián Santeiros, www.secretodeamor.com.co, santeiros.com Todo problema por difícil que sea tiene solución, marque ahora mismo a mi teléfono celular, a mi móvil en Colombia, al 320-257-0666 y al 313-820-3375 y dele un cambio positivo, un giro diferente a su vida y triunfe, triunfe en el amor, triunfe en la suerte, en los juegos de azar No permita que su hogar, noviazgo o relación se destruyan, soy Santeiros, espiritista y parapsicólogo, 320-257-0666 en Colombia